Este mes de abril llega cargado de magia y aventura con Festival Leo, el mes municipal de la lectura. ¿Estás listo para embarcarte en emocionantes viajes literarios? Únete junto a los grandes personajes de la literatura en un viaje lleno de fantasía y descubrimiento a través de las páginas de los libros. No te pierdas esta oportunidad única de sumergirte en mundos extraordinarios y descubrir el placer de la lectura. Celebremos juntos el Festival Leo en Fusagasugá, un mes dedicado a la lectura y al disfrute de los libros. Alcaldía de Fusagasugá